¿Cuál es su nombre, amiga? María Victoria Ramírez. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál es su caso? Bueno, yo vivo aquí en Miramápolis hace 17 años. No tengo tarjeta de lector con dirección de aquí, pero siempre he vivido aquí. Todo el mundo me conoce, porque yo trabajo en unos talleres ahí hace 20 años, pero aquí vivo. Entonces, me dieron la primera, la segunda y la tercera despensa y ya después ya no me dieron porque fui a ver al señor Oseguera que vino al reloj. No nada más yo, fue la señora Betty, la señora de la mamá de Gonfilio, fue conchis. Fuimos 8 personas y a las 8 ya no nos dieron despensa. Hace días, mi hermana está en un comité y me dijo, ¿quieres la despensa? Pero tienes que firmar un tarjetón porque necesitamos los votos. Le dijo, ¿y a poco van a dar ahorita la despensa? Y me dijo, sí, pues para obtener los votos. ¿Verdad? Bueno, y le dije que sí. De hecho, no le firmé nada y sí me dio la despensa. Pero no se vale que 3 o 4 despensas atrás no me las haya dado y es mi vecina, la de enfrente, la que le toca dármela. Soy maderense, dijo el señor Neftalí cuando las inundaciones dénselas. Soy maderense, soy tamaulipeca, vivo aquí. Hasta los perros me conocen aquí en Miramápolis. Sí, tengo 20 años de ir y venir aquí a los talleres. ¿La habían condicionado entonces para dar? Sí, condicionado para el voto, ¿no? O sea, yo voy a votar con quien yo quiera. Ya sea o Ceguera o Juan Ortiz o Pedro López, quien sea. ¿Verdad? Va a ser, aparte yo me voy a meter sola a la urna. No me van a acompañar nadie. Claro. No tienen por qué decir, no te voy a dar la despensa. Ok. ¿Su nombre me dijo? María Victoria. Gracias, señora María. Gracias.